...y para explicarla teniu aquí a Xavier Jams, director, y cabrina testa, aquí en la ciudad. Buenas noches por España, gracias por estar venido este año a ver el filme, espero que esto te pliera. Estamos muy felices de poder presentar el filme aquí a Xavier Jams, es un gran cadeo de poder nos accueillir, y hemos hecho el filme, esperamos que se va a gustar, y no n'hésitez pas a nos amusemos a nos amuse. Muchas gracias por venir aquí esta noche, espero que os guste muchísimo la película, para nosotros es un regalo poder estar aquí en Xavier Jams, presentándola, porque nos ha gustado muchísimo el lugar, y bueno, espero que vosotros la disfrutéis tanto como nosotros la hemos disfrutado haciéndola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. porque es muy fuerte en este film. Buenas projecciones. Adiós. Adiós. Adiós.